Hola, canabináticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Marihuana. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Arturo González. Hola, Arturo. Hola, Adrián. Gracias por invitarme. Creo que tu cámara está viendo hacia la pared y no hacia mí. Veamos, vamos a corregir. No importa, es un gran angular, entonces seguramente algo de ti. A mí que un pelón. Bueno, Arturo es además de un activista y miembro de la organización de las que ya les había comentado, Latinoamérica por una política sensata de drogas. Así es. Ha colaborado y es un participante activo de la revista Cáñamo. Entonces lo traje hoy para platicar juntos de qué onda con todo este proceso legislativo que está ocurriendo en el país, la presentación de esto que llaman el predictamen y realmente dónde queda el centro de esta lucha, que digamos es los derechos de los usuarios de cannabis. Así que acompáñanos a ver todo el episodio. Bueno, Arturo, tú has estado al pendiente junto conmigo y muchas otras personas de todo lo que ha pasado. Yo creo que el momento clave desde el que podríamos retomar es cuando la Suprema Corte emitió el quinto amparo y posteriormente emitió la jurisprudencia. Ahí es donde se definía lo que era indispensable para respetar los derechos de los usuarios. ¿Tú concuerdas conmigo? ¿Es este momento en el que deberíamos enfocarnos para partir de ahí? Pues sí, en lo que ahorita están sacando los predictámenes y dictámenes es el punto medular cuando ya se da el quinto amparo, el 31 de octubre del año pasado. Me acuerdo bien porque todos estábamos ahí afuera de la Suprema Corte. Y que creo que en marzo o abril de este año hubo ya la jurisprudencia, ya salió en la Suprema Corte y a partir de ahí ya se está acabando el plazo que tenían los senadores o diputados, dependiendo, en sacar la regulación y pues tienen dos semanas para hacerlo. Por eso estamos ahorita bastante ocupados. Exacto. Y hay mucha confusión, al menos yo lo he visto por lo menos en las redes sociales, sobre qué es lo que obligó la Corte al Congreso. Porque desde que se habló de la jurisprudencia y se fijó el plazo, muchas personas eran como de, ah, tanto tiempo para la legalización o para la regulación. Pero en realidad lo que mandó específicamente y concretamente la Corte es a que esos artículos que declararon inconstitucionales y que únicamente restringen el cultivo para fines de autoconsumo, es el término que ellos usaron, o sea, que no interfieren terceros, esa es la clave que es todo como de ti para ti. O sea, eso es lo que tiene que cambiar concretamente eso, ¿no? Que las personas puedan acceder a la cannabis por vía del autocultivo, ¿no? Sin dañar a terceros. Y muchas personas como que, y los medios en general, era algo que llegó a formar parte del discurso, fue que extrapolaban eso que era exclusivamente lo que mandó la Corte a la Corte, el Congreso se ve obligado a regular y a legalizar en términos, pues, más prácticos, ¿no? Que sería lo que muchos esperan, que es la regulación de un mercado y que en general las libertades de los usuarios, pues, sean más libres. Pues, más que una regulación, lo que dice la Suprema Corte es que tiene que cambiar cuatro o cinco, no me acuerdo muy bien, no soy de derecho, soy periodista y, pues, lo que sé, es de que tienen que cambiar cuatro o cinco amparos, digo, cinco artículos en la Ley Federal de Salud que prohíben el uso del cannabis, pero, pues, tampoco pueden eliminarlos y cambiarlos mágicamente. Para eso necesitan una regulación, porque si quitan esos artículos, dicen, ah, no, bueno, ya no son inservibles, pues, quedará un hueco en la legislación. Va a ser posible vender en todos lados y ya, pero sin reglamentos y nada, o sea, va a ser como una anarquía canábica, podemos llamarla así. Y es a lo que se están ahorita buscando que no pase. ¿Por qué? Porque si llega esos días al 31 de octubre y no hay algo ya votado, ni no cambian la Suprema Corte, podría decir, este, vamos a quitar esos artículos de la Ley Federal y vámonos, queda una anarquía y queda un hueco legal, es lo que no quieren llegar, nadie quiere llegar a eso, pero, pues, si el Senado sigue con herméticos y tardándose lo que quieren y diciendo que calcularon más los días hábiles y aumentándole una semana a este asunto, pues, es muy arriesgado hacerlo. ¿Y tú cómo has sentido este paso, no? Porque, pues, prácticamente se cumple un año desde que se hizo oficial y la Corte emitió el quinto amparo y, digamos, desde ese punto, porque tomó un par de meses en que se publicara el quinto amparo y después que se hiciera oficial con la jurisprudencia, tomó un par de meses, ¿no? Entonces, este, pero ya como yo lo veo, fue a partir de ese momento que era como el punto de no retorno. Y desde entonces yo he visto que, básicamente, a los legisladores se les ha tenido que llevar como casi casi a punta de, pues, diríamos en términos del presidente, de jalones de oreja de parte de su mamá para que hagan su trabajo. Este, más adelante hablaremos como de todo este clima en el que se presenta este predictamen, pero el hecho de que lo hayan presentado literal a la última hora, pues, te habla como de que están en el mood de este estudiante de cualquier nivel de escuela que hace la tarea porque tiene que hacerla y realmente no tiene un interés en, pues, en si está haciendo el trabajo bien, ¿no? Como que yo he sentido que eso ha sido el clima en general en toda esta discusión. Pues, sí. Eso pasa, ¿por qué? Porque nadie quiere echarse el peso político. Hace dos años, cuando fueron las elecciones, que aún estaba el presidente Enrique Peña ahí en el poder y se dijo a favor del matrimonio igualitario a nivel nacional, muchas organizaciones eclesiásticas le pusieron del pie al PRI, y por eso perdió muchos votos. Porque aunque no lo queramos, la iglesia aún tiene peso muy grande aquí. Así que yo creo que es más eso de, tienen miedo de echarse el costo político de esto, pero, pues, ya no les queda de otra. ¿Por qué? Porque esto, como lo decías, es cuestión de derechos. Ya son avalados por la Suprema Corte. Ya no es tanto de que me guste o no. Ya son derechos. Y también otra de las mayores confusiones que había en, yo creo que en todos los niveles, era la de el papel del uso medicinal y de las reformas de 2017. Porque en las discusiones, en los foros del Senado, en los medios de comunicación, en todo este, pues, no sé, burbujeo de información canábica, salía siempre esta discusión de que el uso medicinal, que en sí la situación también es muy confusa en la práctica, porque, pues, sí se dio una discusión alterna al uso medicinal, y sí llegó el caso de Margarita Garfias y de Carlos, su hijo, a la Suprema Corte. Y, pues, sí fue un caso muy importante, pero no tenía nada que ver con esta jurisprudencia. Y, sobre todo, aunque sí involucra, pues, obviamente, los derechos de otras personas, no es competencia directa de los derechos de los usuarios, y yo pienso que tendría que manejarse de discusión alterna. No sé si quisieras, como, contextualizarnos un poco de esto, de la pelea de los pacientes por su acceso al medicinal y cannabis, o simplemente, ¿dónde los ves ahorita? Sí, ok, pues, rápidamente. Todo comenzó por la niña Grace, la hija de Lizalde, que fue el primer amparo y es la primera persona que puede conseguir cannabis o los extractos de cannabis de manera legal aquí en México para su uso médico. De ahí se dio la seguidilla. Este Peña fue un gas. Estuvimos varios ahí. Yo no, porque aún no era parte del EPCD. Pero varias organizaciones estaban ahí. Le cantaron, le dijeron cosas bonitas a Peña. Peña llegó aquí muy feliz con su propuesta para regular el uso medicinal del cannabis, que el cual el Senado le bajó mucho, mucho poder. Le quitó, de hecho, varias cosillas. Por ejemplo, él decía que podíamos portar 28 gramos. Se quedó en 5, y ese 5 es bastante debatible. De ahí, pues, se dio la discusión. Se votó a favor de reformar la Ley Federal de Salud en 2017. Pasó, así que ya básicamente es legal a nivel medicinal. El gran problema ahorita es de que Cofepris se ha hecho wey, que no ha sacado el reglamento. Y es para que nos demos una idea. Es como sacan un medicamento nuevo, pero no te dicen cómo venderlo, dónde venderlo, ni cuánto puedes poseer, ni nada. Es como, es mercado gris. O sea, sí es legal, pero no hay forma de venderlo de manera legal. Es algo muy extraño. Y de ahí, pues, lo que se dio a mediados de este año con esta Margarita, que junto con esta Luisa, con esa, metió un amparo para decir que hay una omisión de Cofepris, en su tiempo Sánchez y Tepos, y ahorita con Baeza, creo que se llama, de sacar el reglamento a tiempo, porque ya van dos años. Los pacientes no pueden esperar dos años a tener su tratamiento, así que, pues, han vivido la ilegalidad. Aunque no, aunque si nos ponemos a ver la ley, pues, no debería hacerlo así. No son ilegales, pero, pues, Cofepris se ha hecho de la vista gorda, se ha hecho güey, se ha disque fijado en los daños, pero, pues, dos años para checar los daños y sacar el reglamento se me hace demasiado. Se me hace, como tú dices, no se quieren aventar el costo político, pero, pues, ya lo tienen que hacer, porque la corte dijo que tienen hasta febrero, marzo, el próximo año, para sacar el reglamento, o ya habrá algún tipo de reprimente, incluso penal, para el titular, o los titulares, o el que le toque. Así que, pues, ellos también tienen el tiempo contado para ir a sacarse el reglamento. Yo lo que rescataría de toda esa situación que, pues, al menos de parte de los medios que cubrimos constantemente el tema canábico fue muy ardua y nefasta, porque era un ir y venir de algo que terminó en nada, fue que, pues, ya vimos cómo fue una suerte de ensayo de cómo se podría regular en el país, ¿no? Porque, por ejemplo, en varias de las propuestas, de igual manera, quieren dejarle ciertas facultades a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS y al Estado en general sobre, pues, nuestros derechos, ¿no? El tema en general de que tú tengas que ir a pedir un permiso es, pues, contradictorio, porque los derechos se otorgan y tú los adquieres, pues, el hecho de ser, pues, una persona, un ciudadano, dependiendo del carácter del derecho, ¿no? Pero no tienes que pedirlo. Esa es parte de la naturaleza de este, pues, concepto. Pues, como el alcohol o el tabaco, no puedes ir a... Bueno, no debes de ir a registrarte para comprar un tequila o un puro cubano. O sea, realmente se me hace de sobreregulación lo que han querido hacer, lo que han tenido en mente y eso no es bueno. Tanto es malo prohibir, tanto es malo liberar, como es malo sobre regular. Lo hemos visto, tú y yo que estamos leyendo notas sobre Canadá, sobre Uruguay, sobre otros países donde puede ser que sean perfectibles su regulación y que ha fomentado o ha permitido que el mercado negro siga. Pues, en Canadá sigue siendo el mercado negro donde la gran mayoría de los usuarios de cannabis compra sus productos. Igual en California, pues, ahí el problema son los impuestos. Pues, tiene el 40, 50% de impuestos. Imagínense, la mitad de lo que estás pagando de cannabis en California son impuestos. Y ya me sale cara. Y ya sale cara. Pero el punto es que, pues, de cierta forma ya nos da pistas de cómo podrían estas personas llevar esta situación, ¿no? Si es que, si es que yo pienso, no se quedan establecidas los puntos mínimos, esto que el movimiento canábico lanzó como cinco principios o cinco postulados mínimos que se deben garantizar para que, pues, estos derechos que reconoció la Corte y que mandó al Congreso a que legislaran al respecto, pues, no se vean en el pantaloso mundo de la interpretación, pues, legislativa, ¿no? Que muchas veces queda discreción de gente que no tiene ni el interés ni el conocimiento para saber cómo es que se... ¿Qué es lo que necesita uno para ejercer sus derechos, no? Yo creo que esto ocurre no solo en tema cannabis sino en tema total país. Pero, pues, yo lo que más distingo de este postulado a diferencia de otras cosas que se han mencionado en las discusiones es el tema del cultivo asociado de los clubes canábicos y de los espacios de consumo, ¿no? Yo creo que es algo que en cierta forma atañe mucho a lo que buscamos los usuarios que resuelve muchos problemas y en realidad no es como que tengas que hacer cambios sustanciales o regulaciones estrictas y ni siquiera es lo que han tomado en cuenta, ¿no? Es como el piso mínimo a partir del cual podrían basarse pero parece que están yéndose a muchos otros lados a muchas otras partes complicadas, no sé tú ¿Qué piensas de esto del cultivo asociado, no? Y de este documento en general que presentó Pepe Rivera del Instituto Mexicano del Cannabis? Pues es una idea muy buena porque vemos que ahorita Estados Unidos tiene esos problemas En Las Vegas ya van a abrir los primeros coffee shops En Los Ángeles, digo, en California igual ya abrieron un coffee shop Pero, pues, si no van a permitir como lo vemos en lo que sea que sea el predictamen porque no sé qué significa predictamen si no nos permiten consumir en vía pública por miedo a corromper a la juventud y la fregacia creo que es como su idea del miedo que tienen pues mínimo que nos permitan tener un espacio como los bares los bares donde se consume alcohol pero, por ejemplo, un bar entre comillas canábico donde te permitan consumir ahí sin problemas con la ley creo que sería lo ideal porque muchas personas no pueden consumir en sus casas o creo que el problema va a ser que sigue teniendo poder las personas los policías a llevarse personas o sea, tú y yo lo hemos vivido así de que tenemos menos de tanto gramaje y las policías y las policías les vale así básicamente les vale pues tú traes eso es lo que les importa no les importa que te hagas tanto ni tanto así que la idea de de poner los lugares seguros es una gran idea pues como bares que solo se venden cannabis y ya como lo hacen en Amsterdam como lo hacen en Amsterdam de que no venden alcohol ni nada es pura cannabis y tienen como bebidas dulces para que no haya pálida y demás cosillas o sea, sí hay reducción de riesgos y daños o sea, eso está perfecto lo de los clubes de cultivo está bien porque muchos no tenemos el lugar para cultivar o sea, a veces incluso tener una maceta es medio complicado porque el espacio aquí en la Ciudad de México por ejemplo es muy pequeño tener un closet para seis plantas pues sí puede ser algo complicado así que darnos la oportunidad de tener clubes es una gran idea para personas que no pueden cultivar y que solo quieren consumir lo suyo lo del mes pongamos es una gran idea porque pues sí el autocultivo es la respuesta para evitar ir a consumir al mercado negro pero muchas veces pues no podemos o no tenemos el conocimiento o el espacio para cultivar así que es una gran idea de Pepe exacto y yo creo que un poco el área de oportunidad que a veces se pierde de vista por el entusiasmo que aparece frente a la posibilidad de un mercado regulado es que el abrir estos espacios pues contribuyen a que las sociedades vayan cambiando de forma diferente a que me refiero ya con el solo hecho de que sea más libre y que tú puedas ir a un lugar y aprender junto con otras personas a cultivar y en ese espacio se generen pues entiendes cómo funciona la planta intercambios además entre las personas ya es comunidad es lo que generaría una verdadera comunidad es lo que promovería una educación yo pienso que es la única forma en la que se podría para empezar a reducir la edad de consumo de las personas jóvenes porque pues regresaría lo que es el uso del cannabis a la sociedad la gente podría conocerlo mejor y definitivamente yo creo que eso sería una daría mejores herramientas para para afrontar ese tipo de problemas ¿no? el consumo irresponsable el consumo problemático el consumo indebido y y bueno eso es algo que como repito no requiere de mucha regulación pero pero ni siquiera se está tomando en cuenta ¿no? y ya podemos hablar un poco más de poder ocuparse la misma regulación que ahorita se tiene con los bares de que no pueden estar a 200 metros de escuelas y cosas así se puede usar exactamente lo mismo solo que en vez de poner alcohol pones cannabis listo en cambio hemos visto que a los senadores o por lo menos lo que se deja ver en las iniciativas como que tiene otros intereses de todas estas que se han presentado y de lo que se ha discutido en los foros de la gente que ha asistido como tú ¿cuál crees que dirías que son los intereses de de regular? porque pues por un lado se ha visto una gran participación de laboratorios de de farmacéuticas de comisiones regulatorias de pues de Canadá de Estados Unidos si han venido mucha gente de otros países a decir cómo se debe regular o cómo se hicieron en sus estados pues yo veo los foros como un personalmente como una pérdida de tiempo realmente lo es porque uno que ha estado en este tema mínimo unos un año dos años ya escuchó todo lo que tienen que decir o sea los uruguayos van a decir que su idea es la mejor los canadienses dicen que están mejorando todos tienen como sus formas y para mí este tipo de ejercicios ya se hicieron llevamos el movimiento canábico lleva 20 años todo lo que le han dicho ahorita en los foros ya lo han dicho algunos de nosotros en en el pasado en alguno de en algún foro pequeñito o en algún lugar ya todo esto se dijo ya todo se sabe y lo que he visto en el fuera de la pérdida de tiempo creo que si denota la idea de los senadores de regular el un comercio y un mercado no tanto el usuarios yo en todos los que llevo he ido a los foros a todos los que hubo Jesús hace como dos o tres semanas que hubo ahí en la antigua sede del senado que fue toda la semana hablando de cannabis y todo lo que tiene que ver inventaba a un a un ex burócrata gringo a un canadiense a colombiano y pues yo vi pura interés de regular mercados regular donde sí donde no y muy poco de posesión simple casi nada de hecho de posesión simple autocultivo sí pero como muy escueto o sea solo sí posesión simple pero no con reglas claras apenas estamos viendo reglas claras en el predictamen bueno reglas claras es un decir ya vamos a llegar en ello pero fuera de eso creo que el interés es más industrial comercial farmacéutico creo que los usuarios como que no estamos siendo vistos tan con buenos ojos en el sentido de que no hablan de posesión no hablan de consumo en vía pública no hablan de donde sí donde no apenas lo estamos viendo te repito pero en foros no ha habido nada de eso sí yo creo que por un lado se les puede disculpar si no están actualizados sobre todo lo que implica una regulación del cannabis digamos desde conocer la planta procesos de extracción formas de consumo efectos y podríamos decir bueno han durante todo este tiempo dedicado a aprender a acercarse a los expertos o tuvieron un año para eso ajá exacto y yo creo que sí han aprendido pero al menos por lo que presentaron ahora como predictamen pienso que no se han dedicado a aprender lo fundamental ya nos adelantaremos a ello pero uno de los errores más pues críticos que yo veo cuando se regula el cultivo privado de cannabis es cuando quieren limitar cuánto cuánto cannabis puedes tener tú poniendo un límite a cuántas plantas puedes tener tú porque pues una planta puede variar enormemente en tu cantidad de producción claro y sobre todo no dejan de entender que a veces no es la cantidad del del producto de cannabis lo que importa porque bueno pensemos ok puedes tener ciertas flores pero de esas de esa cantidad de flores de la misma cantidad de diferentes flores pues puedes extraer diferente extracto de resina ¿no? que es lo que me imagino que intenta limitar ¿no? que no haya exceso de producto de psicoactivo por ahí porque no me vaya a drogar yo que no quiero accidente es eso es una forma regular y el hecho de que no entiendan algo tan básico que ni siquiera tiene que ver con la con el consumo psicoactivo de cannabis sino que con el hecho de que es una planta o sea es como si quisieras limitar cuántos árboles de manzanas pueden tener y pues imagino que ocurre lo mismo ¿no? dependiendo de cada árbol unos te van a dar más manzanas y mejores manzanas que otros entonces yo pienso que desde ahí podemos ver que pues hay mucha ignorancia todavía ¿no? ¿tú cómo verías eso? Pues sí hay ignorancia en muchas cosas al menos el predictamento tal vez nos estamos adelantando un poquito habla de plantas en florecimiento o sea que puedes tener varias sin que no estén floreciendo eso da como lugar a que tengas una planta madre que ahí crees tus propios cultivos a base de esquejes de clonación eso da como el pie a eso pero creo que sí hay una gran ignorancia en el sentido de cómo es la planta les interesa más como el mercado más que el autocultivo porque pues vemos que el mercado o sea hay como muchas reglas pero el autocultivo hay dos tres parrafitos y es todo como que no tienen ni idea que puedes de una planta puedes cortarle un poquito y ya salen cuatro y sigues siendo una planta con cuatro cabezas y esas cuatro produce es medio ignorante pero pues pienso que lo que nos decía ayer el senador este menchaca es que ese ese artículo va a estar un año a prueba y ya se va a modificar el próximo viendo cómo es el ambiente cómo es el cultivador mexicano ya se va a poder agregar otros puntos artículos se van a agregar porque obviamente no creo que lo quiten ¿por qué? porque los derechos no se pueden quitar así que si ya nos dan el derecho a eso ya no nos puede decir ya no pueden o sea nos pueden delimitar a menos pero ya con que tengamos esos esos derechos ganados pues ya puede ser que sea más dependiendo como dependiendo cómo se cultiva aquí en México el tipo de de control que vean o sea todo puede cambiar sí imagino que pues también se tendrá que ver qué tanta cultura habrá para el cultivo de cannabis qué tanta necesidad también hay yo la verdad desconozco cuántos marihuanos hay en México yo creo que muchos están escondidos sí no claro pues todas esas cosas se entiende que puedan verse poco a poco lo que me parece que debe establecerse desde el principio es como tú dices los derechos yo creo que eso ya ni siquiera deberían estar a duda y todavía las hay por este documento que presentaron pues no sé si ayer en la madrugada o hoy en la mañana pero vamos a vamos a revisar ese documento ahorita después de un corte así que canabináticos no se despeguen haremos un anuncio muy rápido que también concierne al activismo canábico regresamos canabináticos el día de hoy Arturo y yo queremos invitarlos a unas cuantas actividades que serán muy divertidas muy pachecas y sobre todo muy nutritivas para pues llevar esta discusión a muchos otros lados para empezar Arturo quiero enseñarles esto que la senadora Jesuza presentó en Expo With Arturo que es eso esto es un cómic este con la idea de los super machos de Rius un monero increíble que falleció hace me parece dos años es dedicado al cannabis sobre la desmitificar al cannabis habla sobre militares que consumen y queman los plantillos y un pueblito cerca comienza a ver visiones ese es como el punto medular de todo de aquí se basa muchas ideas de como se ve en la sociedad doble moral porque hay una persona que al principio está muy en contra y al final está a favor porque todo lo que le dice el perrito mágico espíritu del cannabis llamado cannabis el fue lo hicieron lo hicimos cáñamo este Instituto Ría el Senado de la República canapeutas y el Hemisphere Institute de la Universidad de Nueva York este es gratis va a estar disponible en muchos en muchos puntos entre ellos los fuegos de cultura económica hay uno en el centro hay aquí en la Condechi y pues bueno vamos a estarlo regalando con firmitas ahí en los plantones que estamos realizando en el Senado antes de que se vote la regulación y hablando de plantones recuerden visitarnos a partir de este domingo al plantón de 4 días y 20 horas justo a las afueras del Senado en la que pues varias organizaciones y miembros participantes del movimiento canábico y otros pues colectivos amigos estaremos visitándolos platicando echando el gallo compartiendo algunas actividades es muy importante pues mantener la presencia hacer presión y yo creo que más que nada organizarnos conocernos ver cómo es que realmente entre todos podemos ejercer nuestros derechos y ayudar a que poco a poco todo esto vaya cambiando para beneficio de los usuarios de cannabis y no se vayan porque regresamos al programa listo cannabináticos regresamos de ese pequeño corte de esos pequeños anuncios parroquiales sigo platicando con Arturo González él es colaborador de la revista Cáñamo y de Latinoamérica por una política sensata de drogas ya hablamos un poco del contexto de cómo llegamos a este punto en el que estamos discutiendo un montón de cosas que algunos no tienen sentido y si nosotros no tenemos sentido es que el predicament tampoco lo tiene y muchas de las leyes que ha sacado el gobierno tampoco las ha tenido exacto está muy 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 confuso todo esto mucha hace razón nos tuvieron ayer esperando todo el maldito día y apenas nos los dieron hoy a las 7 de la mañana yo creo que eso pues a veces también hay como que verse con ojos de yo digo ojos de política porque en la política muchas veces hay un montón de acciones que están relacionadas con otros múltiples factores que terminan teniendo nada o poco que ver con pues con aquello que es el tema central lo que pasa con los expresidentes que se dicen a favor del cannabis pero cuando estuvieron en el poder no hicieron nada es es criticable sí pero tenemos que comprender que hay mucho que hay muchas decisiones políticas adentro que no tienen y que ellos tienen como otras agendas es muy feo decirlo y es fuerte pero realmente así es ahí tienen otras agendas esos güeyes y no les interesaban en ese entonces yo lo llamo como el juego de máscaras ¿no? a fin de cuentas la política es un escenario así hay que verlo ¿no? a veces son actuaciones y performance más que decisiones o acciones concretas lo que sí es un poco más concreto es el documento que les repito apareció por ahí entre ayer y hoy y bueno este documento se lo sacaron un poco yo creo que regañadientes porque desde la semana pasada exactamente el jueves de la semana pasada por la tarde se reunieron las comisiones dictaminadoras y algunos otros senadores ¿no? entre ellos Jesús y bueno este era una reunión que convocó la comisión de justicia porque ya querían definir la ruta legislativa o sea cómo van a votar esto este dictamen que todavía no está lo que tenemos es un predictamen ¿no recuerdo? lo que sea que eso signifique ajá entonces esta esta persona ya quería definir cómo iba a votarlo sí y los otros senadores le dijeron yo creo que lo más sensato y lo más de sentido común que es cómo quieres que nosotros definamos algo que ni siquiera sabemos todavía qué vamos a votar ¿no? o sea era como de tú quieres ya que pongamos las reglas del juego cuando ni siquiera sabemos qué está en juego y fue en ese momento que él dijo ah bueno ya voy a sacar les voy a presentar el borrador el próximo jueves o sea ayer ajá o sea fue una fecha que que no o sea no veo como parte de una estrategia de una agenda definida están siento que tiene que ver más con actos pues que podremos ver como una como una simulación o sea el hecho de que presentaran este documento que haremos disponible a ustedes ya está disponible en caniamopunto net y si ustedes lo ven tal cual nos llegó pues es es muy escueto no tiene firmas no tiene algún membrete institucional que te dé certeza siento que es un poco incluso de aire al avión ¿no? ¿tú cómo lo interpretarías? yo lo interpreto como una forma de de taparle el ojo al macho así de sacarlo porque ya tienen el tiempo encima de sacarlo rápido para que personas de otras comisiones porque entiendo que este dictamen se va a pasar a otros a todos los senadores que no están muy entrados del tema para que le den una leída y sepan de qué va a venir la decisión dentro de una o dos semanas así que yo lo veo más ahí como de una manera de como un glosario de lo que viene de lo que va a venir y que todos los senadores vean desde ahorita desde antes de tener el dictamen y que no se saquen de onda o de sorpresa o voten a los güey para mí sí tiene algo de simulación pero también puede ayudar un poco a que otros senadores que están en contra se metan a la discusión tú dices es como instructivo para entender la legalización del cannabis en México exacto y yo creo que esa idea no está mal parece excelente que quieran comunicarle a sus colegas de trabajo que está pasando pero de nuevo es como las formas el tiempo en el que están haciendo eso eso era trabajo que debieron hacer a principios de año me parece claro empezaron estos foros ahora es como de ni siquiera a principios de año de noviembre pasado que Olga Sánchez presentó su iniciativa mínimo ya debieron haber dado una ojeada de cómo va la cosa sí la secretaría de la comisión de seguridad del senado sacó esto pero pues la iniciativa de Olga Sánchez Correo lleva ahí desde casi un año y además tienen otros otras iniciativas la de Mancera la de una senadora que quiere que el cáñamo sea ya liberado porque pues el cáñamo te lo pones a pensar no es una no es psicoactivo tiene una poquito de psicoactividad pero no es nada y sigue estando prohibido por cuestiones más que nada políticas ni siquiera Estados Unidos ya va a seguir esas cuestiones políticas porque ya a nivel federal ya ya se liberó así que es lo que están buscando ahorita y tiene razón para que hacer una votación sobre cáñamo si ya solo debería ser tratado como un producto agrícola pues no tiene gran cosa este pues sí sí se puede decir que el que este dictamen tiene muchos problemas sobre las formas predictamen predictamen lo olvidemos hablaba con mi compañera esta yuliva en la mañana de eso de que si ya lo publicamos que si ya lo publicamos o no y pues como buenos periodistas dijimos hasta que tenga firma y sello del senado o algo que nos diga esto es real este lo publicamos ya lo publicamos porque ya nuestras fuentes internas nos dijeron que ya está confirmado que es el que es el de comisiones de seguridad y pues falta ver en qué cambia con el del predictamen al dictamen que no creo que va a cambiar mucho solo que va a tener como puntos de secretaria de salud y de comisiones de salud y de las otras comisiones como estudios legislativos como seguridad pública son las cuatro que andan siguiendo este este tema pues yo yo veo el dictamen como una sobre regulación yo lo siento muy estricto en muchas cosas que no debería ser tan estricto por ejemplo está estábamos conversando en el whatsapp en el whatsapp de de varias organizaciones y Sara es nada decía cómo cómo vas a prohibirle a a una a una mujer embarazada consumir es así de intrusivo el dictamen es es de locos porque puedes decir si es malo sí pero pero es como la una bebida alcohólica puede decir esto no se no se aconseja que lo consuman personas embarazadas pero pues ya lo hacen pues es la el libre desarrollo de la personal la libertad que tienes de tu propio cuerpo no puedes prohibirlo es como regular pero prohibiendo es así de es así de lógico ese esa partecita prohíbes que una mujer embarazada pero pues cómo lo vas a prohibir como que les interesa más dejar en claro lo que aún no se puede hacer más que aquello que no sólo ya se puede hacer porque ya lo reconoció a la suprema corte sino es fundamental y ahí es lo que lo que deben regular y es para lo que se les está acabando el tiempo efectivamente aquí anotamos algunas de las pues pachequeses más viajantes muy más viajantes que anotamos en este en esto que pues llaman ley para para el control ley para la regulación del cannabis ¿no? sí que voy a voy a enlistar las restricciones al cultivo privado todas estas provisiones que que mantiene que de hecho dedica un artículo completo bastante largo para decir que está prohibido de hecho es el 62 aquí lo tengo en el celular ahorita vamos a leerlo la el hecho de que haya muy poco sobre la aportación y el consumo en vía pública es la mala espina eso es una muy mala señal porque parece que que si esto es como como va quedaría muy muy sujeto todavía a la posibilidad de que los usuarios sean extorsionados y es lo que a mí me decían las fuentes del senado que en cuestión de cultivo en cuestión de muchas cosas si estaba siendo muy liberal mucha gente donde había algo de resistencia eran de la posesión simple ese es el punto y es un poquito lógico porque imagínate todos los que están ahorita los policías las organizaciones policiales cuánto dejan de perder en cuestión de dinero y de poder al dejar ir esa posibilidad ajá si si quieres empezamos a ver sobre bueno vamos a leer el artículo 62 que pero no creo no completo porque pues también la banda se va a aburrir si además me imagino que es un poco redundante entonces lo que detectas tú el número uno es queda prohibido la realización de cualquier acto no autorizado expresamente por las autoridades exacto eso es como de a ver para empezar eso que quieres hacer primero ven a ver si se puede hacer exacto todo lo que no está aquí es ilegal ajá y si nos preguntas te vamos a decir probablemente que no exacto la importación y exportación de cannabis y sus derivados así como la de los productos elaborados con o a base de estos con excepción de aquellos casos expresamente permitidos en tratados internacionales de los que México se aparte o sea que básicamente exportación importación no muy colombiano si bueno pues eso se entiende pues si para que los las grandes empresas canadienses la mayoría no vengan a hacerse su agosto aquí ese es un punto ¿cómo ves eso? pues me parece que van a encontrar una forma si claro no me parece que sea lo suficientemente restrictivo y lo que si es es ambiguo en todo caso terapia a hoyos que puedan aprovechar otras personas para no sé corrupción general a tres realizar toda forma de publicidad promoción y patrocinio eso está complejo porque pues básicamente las marchas son una manera de promoción yo tengo pregunta ¿cómo puedes prohibir toda comunicación sobre cannabis cuando a la vez obligas a múltiples entidades a múltiples instituciones asociaciones a promover no promover pero informar sobre los usos responsables yo creo que va una cosa con la otra y a mi muy parecer y pues de manera muy personal yo que me gusta divulgar todo lo que sea de cannabis no para que la gente fume sino para que la conozca nada más pues es la mejor forma de promover una cultura de consumo responsable un usuario que sabe lo de la planta que sabe y ha vivido probablemente cosas similares a las de otros usuarios pues para compartir y llegar a esto que podría ser una cultura de pues un oso respetuoso y responsable de los cannabinoides si deja como muy monopolizado la educación a lo que te brinda Secretaría de Salud Secretaría de Educación o sea tú como no sé como vaya a estar la ley final o el dictamen final pero las publicaciones cannabicas como quedarían porque pues se hace promoción si si no eso es algo muy vas a tener que tener un certificado especial o algo así no lo sé es más burocracia si me parece que es a lo mejor o sea entiendo también de dónde viene no quieren que la industria haga promoción de sus productos porque hay problemas claro como en Canadá con el azúcar con el tabaco con el alcohol sin embargo yo creo que deberían tener un poco más en cuenta los matices que hay en esto es te digo parece que no conocen quiénes son los usuarios cómo nos comportamos y la gente que 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 produce esto pues cómo le va a hacer sí va a depender del estado Secretaría de Salud no sé es es lo que regresamos la ambigüedad de las leyes mexicanas bueno continuamos este el uso está prohibido el uso del cannabis y sus derivados para fin cosmetológico eso eso es como what por qué por qué de todas las cosas que se pueden hacer con el cannabis creo que tiene una idea errónea de que solo los cosméticos se pueden hacer con gem porque aquí te dice que el gem es así no va a tener tanto problema va a estar más libre el cáñamo me parece muy raro porque es como de ok incluso ya hay un producto mexicano registrado el marihuanol claro es como define producto cosmetológico ahí entre sus definiciones dice aquellos este cuyo fin es como embellecer la salud es así de ok si el fin de esta pomada es evitar este rasponcito que me hice y con ello me hago más bello es como bueno no entiendo de dónde vino eso yo creo que es más que las cremas solo sean como de terapéutico de golpes así y que no sean cosmetológico van a dejarle eso a la industria del gem como lo hacen ahorita el doctor que hace para los labios que son de gem yo creo que va a ser así porque aquí hay diferencia entre gem y cannabis si hay una diferencia este siguiente también no sé si está por ahí la prohibición a los ahí voy del número 5 comercializar productos comestibles y bebibles de cannabis o sus derivados con excepción de aquellos empleados con fines médicos o farmacéuticos y terapéuticos o paliativos en término de la ley y la ley general de salud es como de nuevo bueno ahí yo porque las cinturas si valdrían porque aquí te dicen que tienen que ser de uso farmacéutico farmacológico así que las cinturas si pues si y un RCO puede ser la base de cualquier exacto platillo psicoactivo le echas eso a cualquier licuado y ya está exacto lo hagan ustedes pero es una forma muy discreta de consumir pues en la vida pública y de nuevo es esta esto que tiene que ver con cómo concebimos cómo seguimos concebiendo muchas veces el uso de cannabis y lo pensamos en términos de medicinal o recreativo cuando por ejemplo muchos de los usuarios que yo he conocido y muchos de ellos son personas pues un poco más grandes no son gente de mi edad digamos arriba de los 35 años les parece muy atractivo la idea de los comestibles porque es como lo único que les ayuda a dormir y es como de o sea hay unos que ni siquiera pueden todavía comer una dosis mínima de comestible y disfrutar el efecto de lo que llamarían recreación porque se duermen y es como de ok entonces pues una pandita que para una persona lo usa de manera y por la dosis por su uso para él es algo terapéutico pero pues ese mismo producto otra persona se lo come incluso en mayor cantidad menor cantidad la misma cantidad pero pues le da otro uso ya es cuando cambia el asunto o sea como que es como que cuando hay una imposibilidad cuando una persona tiene por ejemplo vamos a suponer cáncer de pulmón y quiere tratar sus quimios con cannabis para los vómitos para todo ello va a ser con tintura nada más que las tinturas no son tan baratas no va a poder comprar sus brownies no va a poder comprar sus galletas a sus tamarinos a sus salsas o lo que sea es como todo lo que se va a prohibir es malo y va a haber mercado negro de comestibles gracias a esta prohibición eso es un hecho eso es un hecho todo lo que prohíban va a salir por ahí va a generar el mercado negro hagan lo que hagan y por ejemplo ahora tal vez para el grado de conocimiento que vimos que tienen estas personas se ha muy adelantado entrar al tema pero ni siquiera han contemplado la regulación de los extractos ese es un temazo incluso en Canadá ya hablaremos más adelante porque genera otro tipo de problemas muy diferentes por los que yo pienso que es la regulación más necesaria y urgente sobre todo de hecho hasta podíamos invitar a este Francisco que él sabe de extracciones el hombre cera el hombre cera y podemos hablar a los tres sobre eso porque pues también sé de ceras pero él sabe más a fondo de cómo es la producción y que puede ser una regulación buena en ese sentido definitivamente son conocimientos técnicos más avanzados que es por eso yo pienso importante que desde ahorita en este momento vayamos viendo aunque aquí habla de los derivados pero pues es igual ambigüedad sí o sea puede ser una mantequilla puede ser no sé un aceite incluso un psicoactivo ¿no? uno de CBD o un 1-1 pero bueno seguimos el número 6 es bastante bueno que es agentes contaminantes químicos biológicos en cualquier otra naturaleza que puede existir tales como solventes residuales pesticidas fungicidas sangentes microbienos es más para control de calidad de ahora sí que el producto eso es una buena idea pero pues el gran problema es que el campo ya está atascado de puro este pesticidas que son utilizados por el ejército mexicano para destruir plantaciones sí y y bueno yo creo que ahí este pues es de nuevo como yo creo que esa parte entró por por de nuevo toda la confusión que se generó en la discusión y como esta necesidad de proteger al campo mexicano cuando de nuevo es como de ¿por qué vamos a tratar diferente el cultivo de de cannabis? ok que sí tiene usos psicoactivos pero pues es una planta que tiene muchos otros usos y que en todo caso podría verse dentro de una nueva discusión como como se incorporan estos cultivos pues al sistema de regulación de cultivos y del campo que ya tenemos imagino que el campo esté ahí de abandono está abandonado en cierto sentido pero no es como que vayamos a regular todos los terrenos y campos que se van a hacer o sea yo creo que como dijimos tendría que en todo caso establecerse que es cáñamo que es cannabis quienes van a poder cultivar unas por otras pero ya entrar en términos o quienes van a poder cultivar a nivel industrial bueno creo que eso sí está escrito aquí pero está muy ambiguo hay que hacerlo creo que le están dejando mucho del trabajo que ellos tienen que hacer al instituto del cannabis exacto le están dejando mucha chamba algo que me preocupa mucho es que ya no está tanto en a título de la secretaría de salud sino de la secretaría de gobernación que para mí es como ok eso y agricultura también ajá yo creo que es como el rumor que se corre por ahí de que a López Obrador no le gusta el tema y quiere eso no es un rumor todo lo posible bueno pero que ha hecho todo lo posible por detenerlo es difícil de confirmar al presidente no le importa básicamente él dijo no está en mi agenda punto exacto yo solo creo que solo es como para reafirmarlo un poco y decirle sí 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 tú tienes el control tú mandas hasta de esto que no te gusta te vas a mandar le están acercando ah claro claro y es hasta cierto punto lo que yo esperaba yo esperaba que va a ser una que la regulación que se viene va a ser estricta ¿por qué? porque imagínate no es tan fácil dar el salto de fe tienen que tener como un es como un bungee o sea prefieres con el arnés o sin el arnés así que pues ahorita están con un doble arnés triple arnés y vamos a ver dependiendo de nosotros de los consumidores o de perdón de los usuarios y consumidores de como de las empresas y de todo que estos vayas relajarse o se van a hacer un poquito más fuertes exacto y bueno canabinéticos lamento decirles que se acabó el tema por hoy este este dictamen da para mucho para discutir yo espero haber abarcado lo lo fundamental y lo que yo creo que nos faltó uno importante porque el que seguía el que seguía era sobre ponerle vitamina E como los vaporizadores y demás o las o ponerle otro tipo de sustancias al cannabis lo cual está bien pero el ocho es queda estrictamente prohibido conducir cualquier vehículo o sea el pachecometo si es muy probable que exista pues un problema por lo mismo que sabemos o pensamos si ustedes no lo saben el cannabis dependiendo del uso se queda en el organismo desde un mes hasta desde dos semanas hasta un mes o sea me intriga mucho cómo cómo van a prohibir o cómo va a ser la medición de estos cannabinoides pero pues yo creo que nos los dejamos para otra porque ya como dice ya se acabó el tiempo si yo creo que eso es parte del problema central sigue buscándose cómo intrometerse a la vida privada de las personas o sea efectivamente cuando tú consumes cannabis puedes tener rastros de los cannabinoides aun cuando haya pasado el tiempo claro dependiendo de los organismos y esto genera problemas laborales porque pues están los antidoping genera problemas incluso pues yo creo que por ejemplo no sé todo tipo de problemas eso también en el predictamen no se ve los antidopings o sea cómo va a ser porque ya es un es hacer algo que un algo un organismo privado una empresa vaya en contra del derecho libre de la personalidad de las personas no sé cómo vaya a estar ahí eso va a estar interesante sí pues yo creo que de ahora en adelante debemos fijarnos en cómo garantizar que el estado no tenga un exceso de lo que puede hacer un individuo cuando no afecta a terceros yo creo que en general eso es lo que se demanda en el centro de todas las luchas canóricas desde las las que tienen que ver con la industria las que tienen que ver con el uso personal el uso educativo dicen los libertarios tengo amigos libertarios de Students for Liberty que los gobiernos de derecha les importa mucho lo que hagas con tu cuerpo y a los gobiernos de izquierda les interesa que hagas con tu dinero así que es como de lo que estamos viendo aquí es como de qué vas a hacer con tu cuerpo y con tu dinero hay un poco de izquierda y derecha en este ámbito son tiempos muy extraños son tiempos extraños climas políticos pero pues para eso tenemos estos espacios donde esperamos de su retroalimentación esperamos seguir compartiendo seguramente Arturo y muchas otras personas podrán venir aquí a pues intentar desmenuzar este guarumo ver que es coco ver que está bueno y pues ver que se puede fumar si no es un tema enorme y estos predictámenes no ayudan mucho porque dan muchas interrogantes y ahorita estamos con todo varios activistas no solo tú y yo sino un montón de gente tratando de desenredar y como tú dices de quitarle el coquito y las ramitas a esto para dejar flores buenas entonces pues no queda más que estar al pendiente a veces no hay más que confusión de un lado y de otro pero pues seamos vigilantes de nuestros derechos si no y no irse con la primera puente leer varios muchas gracias por venir donde puede encontrarte la gente pues ahí andamos en el plantón vamos a estar no creo que los cuatro días pero vamos a estar ahí martes y jueves que son los días importantes que tenemos ahí sesión en el parque Luis Pasteur que esta es el parquecito que está enfrente del senado de la república en la esquina de insurgentes con reforma a mí me puedes encontrar en instagram como argos ahí ando subiendo fotitos porque pues fotógrafo y pues en lpsd lpsd.mx en facebook y en twitter para ahí en que estén enterados de todo lo que vamos a sacar actividades que es lo que incluso si se quieren unir pues luego estamos hablando convocatorias y sobre pues toda la discusión que se va a dar de aquí a dos semanas que es cuando ya tiene el legislativo para tener una regulación bien bueno canabináticos ya lo escucharon están al pendiente de las redes de latinoamérica por una política sensata de drogas están al pendiente también de las redes de canabináticos les recuerdo tenemos instagram facebook youtube en spotify es donde por lo general se suben los lunes a primera hora los episodios como podrán ver los videos en facebook y en youtube terminan un poco más por la tarde pero bueno chistes que tengan el pendiente de todas las redes sociales yo fui a adrientobar siempre se me olvidó presentarme no no fuiste eres fui a adrientobar en este episodio quien sabe el siguiente el siguiente quien sabes quien sea sería adrientobar en otro el segundo un desdoblamiento o segundo pero bueno leanme también en la dosis.org y nos vemos en el próximo podcast marihuana chau 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 chau